Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos y especialmente al alcalde de Villadangos por acogernos hoy aquí esta mañana. Gracias a Alejandro por ser sede de este acto y de esta ruda de prensa, de este encuentro con los medios, que es la mejor forma que tenemos de empezar este año 2023, con una noticia que tiene una triple vertiente positiva. La primera positiva es que el polígono de Villadangos, en su situación actual, pues podemos darle en un nivel de ocupación tan alto que es necesaria su ampliación y por tanto siempre es una noticia positiva que aquel polígono que se puso en marcha en su momento, que muchos pensaban que quizá no lo podríamos llegar a llenar nunca por su dimensión y por su tamaño, que sería difícil completarlo. Esto hoy es una realidad y es una realidad poder presentar que el estado de situación y de venta de sus parcelas es tan importante que nos anima a una nueva ampliación. De este trabajo hay que reconocer a todas las personas que han venido y especialmente a las empresas que están con nosotros y que han dado sentido a este polígono, que están ya allí ubicadas y que son ejemplo de un adecuado funcionamiento y el mejor atractivo para el futuro. La segunda buena noticia es que una vez que habíamos llenado el polígono nos podíamos haber quedado ahí y dar cuenta de la situación del polígono, de cómo se había llenado, pero nos ha parecido oportuno esta segunda noticia positiva que es proceder a su ampliación y no a cualquier ampliación, sino el número de hectáreas y de metros cuadrados que ha anunciado el alcalde y que detallará con mucho mejor contenido el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien a través de ese plan regional y de la empresa pública que él preside, pues impulsará el desarrollo del polígono y si cuya tarea y la del director general, pues hubiera sido imposible plantear esta ampliación a la vez que agradecemos al presidente de la Junta Vecinal todas las tareas porque era el propietario de ese suelo y ahora va a ser la sede de la ubicación de esa nueva ampliación. Desde ese punto de vista, la segunda buena noticia es que damos ya el anuncio de la ampliación del polígono. Y la tercera buena noticia es que a veces las ampliaciones comienzan y llevan un tiempo de desarrollo y a partir de ese desarrollo comienzan a venderse alguna de las parcelas. Lo que ahí anunciamos hoy como tercera buena noticia es que ya tenemos la primera de las empresas para la ampliación del polígono que ha decidido ubicarse aquí en Villadangos y no cualquier empresa, luego ellos lo detallarán y por tanto agradecemos tanto a Albert como a David la decisión que han tomado a la vez que reconocemos su inteligencia por ubicarse aquí en León y en este caso en Villadangos y configurar a Castilla y León y a León como uno de los principales nudos logísticos de España y sin lugar a dudas como el principal nudo logístico del noroeste de la península porque viene a sumar a las empresas que ya están aquí y que reflejan claramente la excelente ubicación que se tiene en esta zona, las capacidades de desarrollo y crecimiento y por tanto el hecho de que ellos se instalen no solamente viene a reforzar lo que veníamos haciendo sino es palanca para ir llenando la ampliación del nuevo polígono que hoy se presenta por tanto tres buenas noticias, hemos llenado un polígono empresarial hemos decidido ampliar ese polígono empresarial con un buen número de metros cuadrados pensando en el futuro y presentamos hoy la primera de las empresas, no cualquier empresa, hablamos de una empresa de una dimensión ciertamente relevante para dar contenido a ese nuevo polígono pensando en el futuro y esto configura a toda esta zona como un referente dentro del contexto nacional y dentro del contexto de Castilla y León como es natural a partir de ahí esto se produce en un momento en donde hemos conocido los datos del paro registrado correspondientes a todo el año 2022 como ustedes saben Castilla y León pues en este último año 2022 bajó el nivel de parados en unas 7.000 personas el número de afiliados a la seguridad social aumentó en 8.000 con lo cual significa que estamos reduciendo el paro estamos aumentando el empleo y que esto es bueno verlo en el contexto del conjunto de la pandemia porque nuestra comunidad autónoma tuvo en el inicio de la pandemia aquel año 2020 un mejor comportamiento que la media española y esto nos está permitiendo superar los niveles previos que tuvimos a la pandemia hoy tenemos en Castilla y León comparado con el mes previo a la pandemia 21.000 parados menos y 25.000 afiliados a la seguridad social más de lo que tuvimos antes de la pandemia hemos recuperado ya el nivel de PIB previo a la pandemia es un dato positivo e incluso lo es más si cabe en la provincia de León donde el año 2022 pues el paro bajó más y el número de afiliados aumentó más que en el conjunto de la comunidad autónoma en términos porcentuales por tanto ha sido un año en donde ha aumentado el número de afiliados donde ha bajado el número de parados donde hemos consolidado este nivel de más afiliados que antes de la pandemia 25.000 más en Castilla y León y donde hemos consolidado este dato de menos parados que antes de la pandemia 21.000 parados menos que en el conjunto de la comunidad autónoma esto nos supone que nos sintamos en este momento perfectamente satisfechos en todos los sentidos porque somos conscientes de que aún en la comunidad hay 122.000 personas en el paro 122.000 personas que les gustaría trabajar y no encontrar un empleo y el dato que hoy presentamos pues contribuye a que esto sea una realidad tanto el dato de ampliar el polígono empresarial de Viadangos como el dato de anunciar esta nueva empresa desde aquí pues agradezco la colaboración sin ellos no hubiera sido posible del ayuntamiento de la junta vecinal, alcalde, presidente de todas las empresas que ya se han ubicado que están ahí presentes muchas de ellas y de todos los alcaldes del entorno porque es verdad cuando elegimos la ubicación de Viadangos no pensábamos solo en el municipio de Viadangos sino en el conjunto de la provincia de León y en el conjunto de León y por tanto ver que se interpreta así por parte de los alcaldes del entorno nos parece muy positivo y de la misma forma agradezco al director general y muy especialmente a la delegada territorial de la junta de Castilla y León que han tenido un papel muy activo en lo que hoy presentamos y que ya es una realidad y con esto te cedo la palabra, Juan Carlos. Una buena forma de empezar el año querido alcalde, gracias por tu acogida y tu trabajo y el de tu equipo municipal en todos estos años y saludar al consejero de Economía y Hacienda con el que la Consejería de Medio Ambiente Vivienda y Ordenación del Territorio en esta última competencia tiene una colaboración especialmente importante en materia logística e industrial saludar por supuesto a la delegada territorial que ha estado también en el ajo de todas estas actuaciones que hoy anunciamos por supuesto al consejero delegado de la empresa pública Somacil que en la empresa pública la consejería que dirijo José Manuel Jiménez que es una de las alma mater de todas estas actuaciones y al presidente y al presidente de la Junta Vecinal y al presidente de la Junta Vecinal que en definitiva solo es como esto ha ido que haya un acuerdo para esa comprometa que tenemos ya firmada la empresa pública Somacil con la Junta Vecinal y que por lo tanto han tenido la generosidad y también la agilidad para llevar esto a buen término y especialmente al verla bien también el director de Expansión y Muebles de Lidl que bueno una multinacional trascendental en materia de alimentación y que luego pues hablaremos un poco de ella y fundamentalmente hablarán ellos quiero saludar también por supuesto a los medios de comunicación y me agrada mucho ver aquí representaciones pues de concejales del Ayuntamiento de Ponferrada el portador particular Margo también del Ayuntamiento de León alcaldes de distintos municipios de la zona porque en definitiva por el manifiesto que es esto esto no es un proyecto para Villadanos del Páramo que también sino para la provincia para la industrialización y la mejora de la actividad económica y el empleo en la provincia de León de la mano de empresas que ya están en este polígono que ahora mencionaré y de la mano de las que van a venir yo creo que lo mejor para si me permites consejero de Economía y Hacienda Carlos es enmarcar en qué estamos y a dónde vamos estamos ahora mismo en un polígono industrial muy potente del noroeste de España que es la actual realidad un polígono de 200 hectáreas que tiene prácticamente el 90% de sus parcelas o en producción que están ya las empresas instaladas o compradas o comprometidas en definitiva por tanto un polígono próximo a colmatarse y que necesitaba una actuación rápida y eficaz para su ampliación para que este lugar tan competitivo por lo que ahora diré es un lugar muy atractivo para el establecimiento empresarial y por tanto hay que dar esa oportunidad y eso es la segunda parte de lo que hablaré y aquí ¿qué tenemos? pues tenemos un polígono industrial con todos los equipamientos un polígono industrial que se enmarca desde el punto de vista de los instrumentos de planificación económicos y de ordenación del territorio en un lugar que ha sido declarado proyecto territorial de fomento por parte de la Junta de Castilla y León que tiene unas implicaciones muy importantes entre ellas el abarcamiento del suelo industrial al 50% y unas condiciones de amortización y de carencia pues que hace muy fácil el venir a Villarangos el venir a León un lugar donde estamos ahora mismo con dos proyectos industriales prioritarios acordados el de Latina Aluminio cuyo empresario Macario está con nosotros también y también el World Steel Cote Solutions que también está su representante en esta sala un polígono por tanto que tiene ese programa territorial de fomento que tiene dos proyectos industriales proyectores declarados y un polígono en el que ahora mismo está inmerso en una actuación muy importante es el ramal ferroviario ese ramal ferroviario para el cual se dictó por parte de la Junta de Castilla y León un decreto de proyecto regional de interés regional porque en definitiva lo que hace enmarcar ese ramal ferroviario es dar una nueva dimensión al polígono industrial una dimensión en la que a través de una sociedad vehículo hacia la sociedad Villarangos Intermoral en la que está el puerto de Fijón en la que están grandes empresas en la que está la propia cámara de comercio en la que está también la empresa pública Somacil participante se está construyendo ese ramal que está ahora mismo en obras con una inversión de en torno a 16 millones de euros y que dará lugar a la conexión de este polígono con la red ferroviaria con la red ferroviaria hacia el puerto de Fijón y al puerto de Avilés desde luego y desde luego también a la red ferroviaria de la red noroeste de la red traseo prea de transportes esa red que pasa por León que es el no un nodo logístico fundamental que pasa por Astorra que pasa por Ponferrada y que llega a los puertos galleduros hay que pensar por lo tanto las oportunidades que genera ese transporte ferroviario teniendo en cuenta que los costes logísticos de la empresa es en torno al 12% y por lo tanto el transporte ferroviario no solo es medioambientalmente más eficiente sino también más barato abarata el coste y por lo tanto es otro coste de oportunidad otro abaratamiento de oportunidad para el establecimiento empresarial esa es la realidad en la que estamos ahora una obra del ramal que estará terminada en torno al 24 finales del 24 principios del 25 y que dará repito una nueva naturaleza a este polígono sobre esta realidad potente hoy del polígono lo que se presenta y lo que hemos firmado hoy el alcalde de Villadangos y yo como presidente de la empresa pública Somacil es la ampliación o la gestión de la ampliación hemos comprado a la junta vecinal y agradecía a la junta vecinal y al subpresidente el papel tan extraordinario que han tenido 186 hectáreas más es decir 200 más 186 estamos hablando por tanto prácticamente de duplicar la superficie del polígono donde vamos a establecer unas actuaciones que vaya a ver una inversión de en torno a 44 millones de euros en que 44 millones de euros en varias cosas la primera en licitar el proyecto de reparcelación y de actuación que estamos ya terminando y que prácticamente esa sobra se va a licitar en torno al mes de febrero y mira José Manuel Jiménez que es el ejecutor que me asienta todos los escenarios temporales que anuncie en el mes de febrero licitaremos las obras del proyecto de actuación y de reparcelación que da realidad a las distintas unidades y parcelas que van a ser susceptibles de ser enajenadas hablamos también de una licitación de obras obras hidráulicas obras de varios tipos que en el mes de enero van a haber también licitadas las mismas es decir hablamos de 9 millones que se van a licitar en el mes de enero que va a incluir obras de varias naturalezas obras hidráulicas fundamentalmente ampliar la depuradora el tanque de tormentas el desarrollo de pluviales reforzar la canalización de agua potable estas obras dentro de esos 44 millones globales 9 millones van a licitar ya se licitarán en el mes de enero y en el mes de febrero las obras del proyecto y de la efectividad de la reparcelación y de la organización que repito serán en torno a 20 y tantos millones de euros masiva esa inversión permitirá disponer de 56 grandes parcelas susceptibles luego de segregación para poner a disposición de distintos proyectos empresariales el polígono y la ampliación va a convertir al polígono de Vidadamo en uno de los más importantes y no el más importante del noroeste de España sin duda ninguna ¿por qué? primero por superficie porque estamos hablando de ampliar de llegar a un polígono de nada menos que 386 hectáreas en 3 millones 860 mil metros cuadrados brutos ahí hay que dividir los sistemas generales parcelas netas la protección de las lagunas también de Vidadamos del Páramo y importante no solo por superficie sino por equipamiento porque es un polígono que va a tener todos los equipamientos de calidad que requiere hoy una empresa para su instalación hablamos no solo por supuesto de gas electricidad agroas cubieras agroas residuales sistema de recogida de residuos sino también algo muy importante que es el energético queremos también que Vidadamos del Páramo se caracterice por tener un sistema energético tendente al autoconsumo que abarate uno de los costes más importantes de las empresas hoy día que es la energía por lo tanto va a ser un polígono muy atractivo para el estanciamiento empresarial y muy atractivo no solo por ser grande no solo por tener todos los equipamientos de calidad no solo por tener un proyecto de actuación tendente a ese autoconsumo y abaralamiento de la energía sino por las comunicaciones estamos en un lugar único situados en la autovía hacia Galicia de los puertos gallegos el trail hacia Galicia y los puertos gallegos estamos hablando de una autopista que está aquí al lado la AP 71 en la Nacional 120 estamos a 19 kilómetros de León estamos a 10 kilómetros de un aeropuerto de carácter internacional que admite también el vuelo de mercancías como es el aeropuerto de León estamos allí también al lado de ese nudo de carreteras que es la AP 66 Asturias que es la A66 hacia Madrid que es la A231 hacia Burgos es decir un emplazamiento francamente de comunicaciones único que es muy importante para las empresas para la comunicación por carretera y también para la comunicación por ferrocarril podemos decir por lo tanto que va a ser un establecimiento un enclave logístico industrial paradigmático y clave en la red trans-europea de transportes que es por lo que venimos luchando en la Junta de Castilla y León junto con los gobiernos de Asturias y de Galicia para su reconocimiento europeo que ya lo ha tenido y que en el año 27 tendrá un reconocimiento formal en la Unión Europea por lo tanto 44 millones de euros de inversión para colocar a León en un punto fundamental desde el punto de vista industrial logístico y hablamos de empleo hablamos de empleo a los más de 5.000 empleos que genera hoy el proyecto industrial pues podemos imaginar que esas ampliaciones y de eso se va a hablar o va a hablar también me imagino al ver la BIN va a suponer un incremento del empleo un incremento de oportunidades un incremento de proyectos de vida que junto con el conjunto de actuaciones de la Junta de Castilla para facilitar esos proyectos de vida a través de las políticas sociales políticas de vivienda políticas de ayudas incentivos fiscales va a hacer de León un lugar atractivo para vivir un lugar para retornar y un lugar desde luego para fijar un proyecto de vida que es lo que buscamos en la Junta de Castilla y sin más yo creo que con esto como ideas fundamentales termino manifestando mi orgullo como leonés porque aparte de ser miembro del gobierno autonómico pues soy leonés y puedo decir que si yo tengo un pueblo es vía Argos del Páramo porque aunque no nací ahí he hecho muchos veranos en la urbanización también de Santiago y por lo tanto pues lo siento como propio querido alcalde gracias por tu ayuda de la edad territorial por estar ahí pendiente de ese eslabón entre lo local y lo autonómico y desde luego gracias a las empresas que aquí están porque la colaboración público-privada y el esfuerzo de las administraciones es la única vía para llegar a ese objetivo del incremento de la actividad económica del empleo y por tanto de las oportunidades de vida en nuestra provincia de la actividad económica de la actividad económica que dicen de la actividad económica Gracias.